Este de aquí es el nuevo Echo Dot de quinta generación, el cual es quizá la opción más famosa y popular para adentrarte al mundo de las casas inteligentes y que recientemente ha sido actualizado, si quieres conocer todas las novedades de este nuevo Echo Dot entonces no te muevas y sigue viendo este video. Si es tu primera vez en el canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Comencemos rápidamente con el unboxing de este nuevo Echo Dot y en el interior de la caja lo primero que encontraremos es al propio dispositivo, el cual en esta ocasión se trata del modelo en color blanco, este viene acompañado únicamente por un cable de corriente de 15 watts, además de los típicos manuales y garantías. El precio de este Echo Dot 5 es de unos 1300 pesos mexicanos aproximadamente, recuerda que en la descripción de este video tienes todos los enlaces de compra. Como te mencioné al principio este es el nuevo Echo Dot de quinta generación que a simple vista no parece haber cambiado mucho con respecto a la generación pasada, pero si lo comparamos con este de por acá si que notaremos ciertas diferencias importantes como por ejemplo el diseño, que prácticamente es heredado por la generación anterior y que busca tomar un mayor protagonismo en la decoración de nuestro hogar gracias a su forma esférica y futurista que sin duda alguna llama bastante la atención. En la parte superior nuevamente encontraremos los controles de volumen, silencio y un botón para invocar al asistente, mientras que en la parte de abajo se ubicará el ya característico aro de luz que nos ayudará para el tema de las notificaciones. Hasta este punto todo se mantiene igual en este Echo Dot 5, pero entonces ¿Qué novedades ofrece esta nueva generación? En primer lugar tenemos su sonido y a pesar de que no lo parezca este nuevo Echo Dot ha sufrido ciertos cambios en su arquitectura de audio contando ahora con un driver de rango completo y una bocina de mayor tamaño, los cuales de acuerdo con Amazon nos ofrecen voces más nítidas y hasta el doble de graves en comparación con la generación pasada, todo esto manteniendo el mismo diseño. Otra de las novedades más interesantes en esta nueva generación es la integración de un sensor de temperatura, ya que si entre tus dispositivos inteligentes tienes conectado un aire acondicionado o un calentador, ahora podrás crear rutinas o hacer que Alexa encienda automáticamente cualquiera de estos aparatos cuando se alcance una temperatura determinada en la habitación. Por cierto, si quieres aprender como crear rutinas personalizadas utilizando al asistente de Amazon, aquí te dejo un video tutorial para que puedas crearlas de una forma súper sencilla. Además del sonido y los sensores, este nuevo Echo Dot 5 también nos ofrece una nueva serie de controles táctiles, ya que ahora podremos pausar o reanudar nuestra música, así como también descartar temporizadores e incluso colgar una llamada con tan solo tocar en la parte superior del dispositivo. A esto también tenemos que sumarle la posibilidad de convertir a este modelo en un repetidor WiFi. Eso sí, para hacer esto necesitaremos contar con un sistema WiFi Hero y vincularlo con nuestra cuenta de Amazon. La mala noticia es que esta función lamentablemente no llegará de forma oficial a México, pero si estará disponible en Estados Unidos. Por último pero no menos importante, tienes que saber que este Echo Dot de quinta generación ahora cuenta con el procesador AZ2 Neural Edge. El cual agilizará nuestras conversaciones más cotidianas con el asistente, mejorando no solamente sus respuestas, sino también las funciones táctiles. Más allá de todos estos cambios, volvemos a encontrar las típicas funciones en este modelo, como por ejemplo, crear recordatorios, establecer alarmas, consultar el clima, pedir nuestra música favorita, además de controlar todos nuestros dispositivos inteligentes en casa. En conclusión, el Echo Dot de quinta generación es un agradable cambio para un dispositivo que de entrada ya era bastante bueno. Puede que en cuanto a diseño no haya cambiado absolutamente nada, pero si damos un vistazo en su interior, sí que notaremos ciertas mejoras y características que hacen de este modelo el mejor Echo Dot hasta la fecha. En lo personal, únicamente te recomendaría comprar este nuevo modelo si vienes de una generación muy antigua o si no tienes ningún dispositivo de Amazon en casa. De igual forma, si cuentas con un poco más de presupuesto, te recomiendo bastante que le des un vistazo a la versión con reloj, ya que me parece una característica que vale bastante la pena. No olvides regalarme tu like si te ha gustado el video y suscribirte para más contenido. Nos vemos en la próxima.